Todos los eventos que han seguido en ese sentido, el presidente se lava las manos, saca su lista, tiene un rollo, como un rollo egipcio, de pretextos. ¿A quién le voy a echar la culpa por cada lugar? O sea, presidente, ¿cómo es posible? Ya se va a acabar su gobierno. Bueno, hay que recordar que el presidente sí prometió que iba a haber un cambio en la violencia, que sí prometió que iba a haber seguridad en el transcurso de su sexenio. Él nunca dijo que ignoraba cómo estaba la violencia y él nunca dijo, va a pasar mi sexenio y va a llegar otro y quién sabe para cuándo. No, a mí me consta, él prometió en la campaña y que, es más, no solo en su sexenio, prometió que a principios de su sexenio iba a bajar la violencia, que iba a empezar a reinar la paz. Esa es la gran traición del presidente de Morena hacia nuestro país.